Unas supuestas pólizas falsas llevaron a la Fiscalía General del Estado a allanar las oficinas de la Coordinación Zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social en Puerto Viejo. Este documento es parte de un seguro por la firma de un convenio de 720 mil dólares con una fundación y cuya dudosa autenticidad llevó a los directivos del MIES a denunciarlo. Según ellos manifiestan, hay cinco pólizas que se duda su autenticidad. Son documentos que muchas veces pueden perderse, pueden deteriorarse y en razón de eso se hizo el allanamiento para realizar las pericias respectivas. El fiscal a cargo del caso, Vicente Párraga, mencionó que la denuncia fue recibida en diciembre del 2020 por falsificación de firma y uso de documentos falsos. Está en investigación previa, por lo tanto no les voy a dar la identidad de la fundación, pero sí el convenio es de 720 mil dólares. Lenín Sedeño, coordinador zonal 4 del MIES, confirmó que se trata de pólizas que aseguraban la entrega de un recurso en un convenio para un centro de desarrollo infantil. Hemos continuado promoviendo las diferentes diligencias. Ahora, inclusive en estos días, se han dado versiones, se seguirán tomando también versiones en los siguientes días y estamos prestos a colaborar. El funcionario aseguró que seguirán revisando otros procesos que se dieron en administraciones anteriores y que si encuentran más irregularidades, volverán a denunciarlas. Y en todos los que encontremos irregularidades, tengan la plena seguridad que vamos a denunciar. Esta es la segunda entidad pública que es allanada por la Fiscalía General del Estado por supuestas irregularidades en funcionarios del gobierno de Lenín Moreno.